Saludos. La Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana los informes de auditoría sobre las operaciones fiscales de los municipios de Dorado, Lajas y del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. El informe de Dorado reveló que la construcción por 671 mil dólares de la plaza frontal y las mejoras al parque de pelota del barrio Iguilar se llevaron a cabo sin subasta pública. Además, contrario a la ley y la reglamentación vigente, el municipio fraccionó el costo del proyecto de actualización del sistema eléctrico del Centro de Manejo de Emergencias para evadir el procedimiento de subasta. El informe comenta también que Dorado invirtió más de 5 millones de dólares en el diseño de planos y la compra de tres solares para la construcción de varios proyectos que actualmente están inoperantes, deteriorados o no se llegaron a construir. En el municipio de Lajas se encontraron múltiples deficiencias de control interno. Por ejemplo, no se solicitaron más de una propuesta para la contratación de una firma de ingenieros que pagó con fondos federales. Además, el municipio adeuda más de 700 mil dólares de las retenciones de los empleados a entidades gubernamentales como el Sistema de Retiro y el Departamento de Hacienda. En el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico se realizaron transacciones de personal por 331 mil dólares sin solicitar la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, según lo dispone la ley. Tampoco solicitaron autorización a la Junta Revisora de Propiedad y Muebles ni a la OGP para arrendar una propiedad privada como se les requiere a las agencias de la rama ejecutiva del gobierno. Les recordamos que los informes de la Oficina del Contralor y otros documentos están disponibles en nuestra página web ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima semana. Contraloría a sus órdenes.